Buenas familias, en primer lugar en este vídeo queremos daros las gracias, gracias por la acogida que habéis dado a este nuevo proyecto que estamos haciendo con tanta ilusión, gracias por vuestros mensajes, por vuestros privados en facebook, por vuestros correos, hemos recibido muchas propuestas de temática y a partir de ahora vamos a tenerla en cuenta en los próximos vídeos. Gracias también al estudio de Marcela que son esos chicos que están ahí detrás de las cámaras que ahora mismo están un poco sorprendidos, pero trabajar con ellos hace mucho más fácil este proyecto y sin duda son grandes profesionales. Hoy vamos a hablaros de la famosa lista de invitados, tan temida por muchos, tenemos un poco el concepto siempre de que cuanta más gente invitemos mejor será nuestra boda, no entiendo muy bien a qué viene ese concepto sobre todo por el hecho de que el número de invitados determina muchísimo el presupuesto y a no ser que seáis el tío Gilito y estoy totalmente forrados, familia, pues vamos a cortar un poquito ese tema. Os va a limitar ¿por qué? Porque al hacer un presupuesto máximo lo hacemos con el número de personas y no es lo mismo hacer un presupuesto con 600 que hacer un presupuesto con 200. Una vez comentado esto, os vamos a hablar de los dos tipos de invitados que suele haber en las bodas. El primero, los imprescindibles, esos son vuestros amigos, vuestras familias, los que sin ninguna duda tienen que estar el día de vuestra boda, no os imagináis ese gran momento sin ellos. Y número dos, los compromisos. ¡Oh Dios mío! Siempre me preguntáis ¿cómo hago un filtro, Ángela? ¿Cómo hago el filtro de saber quién es un compromiso, quién no, quién viene a mi boda? A ver, yo siempre os digo lo mismo. Está claro que todos tenemos compromisos, ¿vale? Nuestros padres quieren invitar a sus amigos, tenemos algunos hermanos fiesteros ahí con bastante peña que también quiere que venga la boda. Hay que hacer un pequeño filtro. ¿Cómo? Cada uno hace el suyo. Yo siempre os digo lo mismo porque me preguntáis cosas como ¿invito a mi jefe? ¿no? Es muy personal, la verdad. Lo que sí que es cierto es que una boda de 600 personas, para mi gusto, pierde un poco ese momento de intimidad. Y sí que está claro que es genial poder tener a todo el mundo en vuestra boda, pero si tenéis un presupuesto un pelín más ajustadito pues hay que mirar un poco más eso. Que nos agobie ahora mismo porque estáis empezando con toda vuestra ilusión y apetece que venga todo el pueblo si hace falta, pero sí que es una cosa que tenéis que tener bastante en cuenta. Y nada, como os decimos siempre, darle un like, un me gusta, suscribiros todos los que queráis a nuestro canal para seguir recibiendo consejos y nos vemos muy pronto, familia.